Yo quiero un Clint Eastwood de hace 20 años. Todos con pasta, ¿eh? Me gusta mucho Terminaria genial acostándome con él. Una canción de mi queridísimo amigo Nino Bravo. A mí la mujer me gusta que sea más inteligente que yo. Poco a lo mejor mayor, pero claro, yo tenés el mayor. El pescado crudo y demás, el cerviche. Pañía no me gusta. De segundo pene, artistas famosos que hayas llevado. Cuéntame alguno. Joder, 14 veces, la vieja, qué cabrona. Leo muchísimo. No, yo leer no. Es un poema que yo escribí. Hola. Hola, guapa. Qué alegría, qué ideal. No sé cómo pedirte que te vengas a los directos. Que te suscribas para no perderte nada. Pero sobre todo, disfrutes conmigo de esta cita y de esta velada. Vale. Vámonos. Y código yo lo dije en Big. ¡Vamos! Sígueme en la plataforma morada, hostia. Me vine. Hombre. ¿Qué tal, Teresa? ¿Qué ha puesto? Bienvenida. Mi equipaje está detrás. Yo creo que a los hombres les asusta a una mujer resolutiva, con fuerza, con energía, un poco líder si hace falta. Es un poco demasiado, pero bueno. No pasa nada. Bueno. Uy. Pero cuántas cosas ha tenido la señora para una noche, por Dios. Soy bastante escéptica en cuanto al tema de que pueda encontrar a una persona que me complemente, que me llene. ¡Uy! Es hombre de tu edad, pero tú no dices tu edad. ¿Verdad, Teresa? Aquí está Lidia. ¿Qué tal? Bienvenida. Oye, pero si se ha quedado todavía más delgada. Es impresionante. ¿Y yo qué? ¿No me notas tan muy delgado? Te noto. Te noto como si descumplieras años. Yo quiero un Clint Eastwood de hace 20 años. Claro. Sí. Claro, señora, para usted. Sí, sí. Harrison Ford de hace 15 años también bien. Le sirve. Mira, qué bien. Qué humilde. Se conforma con poco. Y el José Coronado con 5 o 6 más. Está también bien. José Coronado, ¿quién es? Todos con pasta, ¿eh? Casualidad, no lo creo. Ah, este tío. Pues tampoco es tan atractivo, ¿no? Pero claro. Colabora, Teresa. Venga, chao, chao. Eso, colabora, Teresa. ¿Qué onda, hombre? Me gusta mucho terminar ya genial acostándome con él. ¡Hostias! Estaba a tope, ¿eh? Hemos visto a un italiano salido. Te la tienes que ver. Hemos visto a dos personajes muy raros, pero que han dormido juntos. Te la tienes que ver. Y ninguno de ellos ha ido a tan a saco como esta señora de 150 años. Vamos, señora. A follar. Con el vaginesil. Con el lubricante y con todo lo que haga falta. Tírale, coño. Tírale. Con el jugandero ahí. Feliz. Dale, hombre. Dale. Asco. El doctor Soiberg. Me llamo Juan. Vengo de Gandía, aunque nací en Almoynes, que está al lado. Ojo, Juan, ¿eh? No sé si le gustará a Juan. Fuck. Hay otro más chulo. Está para estrenarlo. Estrenamos los de Fast Day. Los de Fast Day. Yo soy muy simpático. Muy agradable, muy simpático. Uy, eso ha sido para mí, ¿no? Muy cariñoso. Quizás pesado. Pero voy a poner una canción de mi queridísimo amigo Nino Bravo. Pero, ¿y por qué se pone una canción de Nino Bravo al entrar al hotel? Mi profesión ha sido toda la vida hasta que me jubilé representante de artistas. Ole, ole, que voy viendo, ole. Yo tengo todo gratis a la música. Este no sé cómo me viene, no. Me gusta más la otra. Una cita perfecta. Esto sería que cuajáramos, que tuviéramos feeling, que podremos hablar de todo en general. Menos de política. Ojo al dato. Y religión. Porque soy ateo. Me ha caído bien el señor, eh, decirlo. Me cae bien. Hombre. 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 Me gusta mucho la mujer, pero yo tengo algo que mi hermana dice. Es que no cuajas con ninguna. Hoy se folla, Juan. Déjate de gilipolleces y de tonterías. Tú y tu Nino Bravo lo pone de fondo y a follar como, 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 vamos. A reventar el cabecero del nuevo Hotel First Dites. Vamos. ¿Tú qué estás buscando exactamente? Defíneme ese tipo de... Dios, que a mí me dicen mi familia y mis hijos. Dice, pa, tú eres un complicado. ¿Por qué? No, yo soy una persona normal y corriente. Lo que pasa es que yo exijo un poco. Ay, amigo Juan, pues, claro, si usted exige, pues, se comerá un rosco. Claro, Juan, claro. Déjase llevar, Juan, vamos. A mí la mujer me gusta que sea más inteligente que yo. Que no sea una chimirris mirris de esas de, ay, no, ay, no sé qué, ay, ay, eso no. Va elegante mi colega, eh. Va con el mono de guerra, eh. Va por todas, eh. Yo oigo tacones. Hola, ¿qué tal? Buenas. Ay, lleva tacones, ha dicho. Tiene traumita con la altura, eh. Lo ha dicho antes. Buenas. Hola, guapo. Hola. ¿Qué tal? Vale, pero bien. Bien, ¿y tú? Pero de altura bien. Lo he visto actual, actual. ¿Actual? Nunca había escuchado ese adjetivo. Está actualizada, tiene la nueva versión. Bien. Un poco a lo mejor mayor, pero claro, yo también soy mayor. ¿Eres catalán? No, valenciano. Ah, vale. Yo soy de Vitoria, pero vivo en Granada. De primeras tiene que ser el atractivo físico que entra de repente. ¿Y bien? Y a mí no me ha parecido para tanto. Vamos, 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 yo confío. Aquí tenéis el menú del chef y por detrás el menú japonés. Japonés no. No, japonés yo no. Yo tampoco. Los chinos te van por culo. A los viejos no les gustan los chinos. Ah, no. Yo japonés nada. Cuando vaya a Japón lo probaré si acaso. Porque en otros países también me ofrecen gusanos y no me los como. El pescado crudo y demás, el cerviche. El cerviche. La compañía no me gusta. Comenta uno. ¿Dónde está la de las tetas gordas? Pero ¿cómo sois tan bobaligones, hermano? ¿Cómo sois tan unga unga, monos de los cojones? No, en serio, ¿dónde está? El crudo menos. Menos. Y después, de segundo pene. ¡Eh! Eso es una broma, hombre. Como ponía pene, que es con dos n's y es una palabra italiana. Hombre, pene es una pasta. Una pasta. Era una broma mía. Ya lo sé, ya lo sé. Es un tipo de pasta. No se ofende ella misma sola. ¿Qué te pasa? Los vascos somos así. A mí me gusta mucho Granada. Granada es precioso. Lo he hecho mucho de menos. Yo quería ir, como lo fue. Yo he sido profesora. Me gustaría saber qué estudiaste, por ejemplo. Yo y magisterio. No ejerciste de magisterio, de maestro. No, 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 no. Porque mi hermano era un gran manager. Yo me dedicaba a la venta, más bien, a la dirección y venta de espectáculos. Entonces, te dedicaste desde muy joven a la farándula. En el mundo de la farándula, pues, me parecen unos como circenses, ¿no? De esos que van por aquí y por allá. Artistas famosos que hayas llevado. Cuéntame alguno. Enséñame tu caché. Tanto que hice, tanto de dinero y tanto famoso. ¿Qué famosos has llevado? Que ahí entonces yo te voy a calibrar si me interesas o no me interesas. ¿Eres Joelus? Sí, soy yo. Me he visto todos tus vídeos. Muchas gracias. ¿Eres tan generoso, tan sexy y humilde? Y a la par que guapo y listo. Y la verdad que... ¿Eres Joelus? No. Big Sobs. What else? Nino Bravo. Oh, qué bien. Se le ha molado, ¿eh? Yo también he flipado. Sí, el que es casi familia mío. Maciel es maravillosa. Bueno, bueno, bueno. Ya está. La conquistada. Bueno, es una farándula con categoría. Ah, mira, mira cómo ha cambiado. Mira cómo ha cambiado mi colega. Porque Nino Bravo ya tiene una cierta categoría. Entonces, ya está. Está bien, está bien. Viajar te gusta. Hombre. Bueno, yo me conozco Nueva York como Granada. Has nombrado Nueva York mi ciudad preferida. Ay, a mí me gusta mucho ir a la vez al año por lo menos. Oh, me encanta. 14 veces he ido. Tú me ganas, yo 4. Joder, 14 veces la vieja. Qué cabrona. Oye, yo quiero ir alguna vez a Nueva York, amigos. Os traigo un blog o algo, ¿no? Entrando por sitios guapos, comiendo en sitios guapos. Lo de follar ya en la intimidad. No le voy a traer eso, ¿no? Apoyando un poco. Un triste viajecito a Nueva York. Un triste viajecito a Nueva York. Estaría guapo, ¿eh? Me gusta que sea una mujer activa porque resulta que, aunque sea jubilada, no para. Me encanta ir una vez al año. Yo desde que me he separado, al estar solo, no viajo. A mí me gustaría seguir ahora a falta que ella quiera. Yo, por mí, soy encantado de seguir con ella. Incluso irme con ella a vivir a Granada. Coño. Mi colega Juana Tupe, ¿eh? No me dicen que es guapa. Hombre, es que eres guapo. Ah, sí. Hombre, ¿qué quieres que te lo diga yo? Gracias. Sí, claro que ha buscado eso. Todo el mundo me dice que soy guapa. Tienes ojos preciosos. Te gusta lo que me gusta a mí. Sí, me gusta viajar. A ver, vamos a hablar de eso. Me gusta viajar. Me gusta leer. Leo muchísimo. No, yo leer no. Eso es un delito, no leer. Bueno, pero hay más delitos. Hay más delitos. Bueno, pero a mí no me aburre el que tú leas. Oye, tú puedes leer lo que te dé la cara. Ojo. ¿A follar en las hamacas? ¿Voy ahora? No, ¿cómo se dice eso? ¿Exhibicionismo? Es un poema que yo escribí cuando... Un poemita ahora. Oh, qué calidad de programa, por favor, me lo gozo. Vamos a escuchar atentamente. Un poemita ahora. Bueno, ya me separé. El poema se llama Y volveré a vivir. Y dice... Volveré a pensar que hay un mañana para morder la vida con ahínco. Para saber que fui feliz un día y que la primavera llegará a su tiempo. Escribe muy bien. Bonito, ¿eh? Buenos versos. Buenos versos. Volveré a instalarme en el presente para seguir viviendo. Para sentir que al borde de los días aún me espera el misterio. Ole. Ole. Le escribo una a Juan rápido. Le escribo una a Juan rápido. Yo estoy aquí en First Dates y la voy a reventar. Ya lo veréis. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Le ha gustado, ¿eh? Así lloraba, tío. Es que soy muy buena escribiendo. ¡Eh, señora! Soy muy buena pintando, pinto cuadros. Maravilloso. Soy muy buena. De todos los que tengo, me gusta mucho este. ¿Sí? ¿Tienes mucho? Muchísimo. A mí me gusta mucho leer. Leer es básico y fundamental. ¿Tú sabes qué te he dicho? Tío, no le digas que no por lo de la lectura. Me cago en Dios, ¿eh? Que no lees, puñetero. No, pero me puedo... Si me puedes enseñar... Tienes que leer. Me puedes enseñar tú a leer. ¿Me puedes enseñar a leer el tío? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! Juan, ¿quieres seguir conociendo a María Teresa? Yo por mí, sí. Ahora, si ella no quiere... Yo no estoy dentro de ella. ¡De momento, Juan! ¡De momento! ¡Vamos, Juan! Yo por mí, estoy de acuerdo. Vale, yo también, sí. Hay que dar una oportunidad... Claro. A las personas que... No por ser valenciano. Por ser valenciano. No por ser valenciano. Románica. Pensaba que era para pico, ¿eh? Se ha acercado ahí y ha metido boca. Sí, eso es... Un dialecto, un dialecto. Es un dialecto. Yo te seré siempre fiel. Pues para mí... ¡Ay, qué bonito! ¡Se van de la manita! ¡Ay, madre! ¡Qué bonito es el amor, cabrones, tío! ¡Qué bonita es la vida y qué bonito es el amor, cabrones! Comienza un nuevo día y sabremos cómo y con quién se despiertan. Claro, ahora sabemos si han dormido juntos o no, ¿no? Ojo, a ver, ojo. ¡Ay! No ha habido folleteo, amigos. Cada uno de su habitación. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué alegría! ¡Qué ideal! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Un montón de jugones, colega, mi colega Juan. Me ha conquistado hasta mí. Me han encantado las flores. Eso es un detalle precioso. Bueno, ¿dónde quieres desayunar? ¿En la terraza? Pues no te lleves la alfombra por delante. Me las llevaría a mi casa y las pondría en mi maravilloso salón que me tumbo y veo el Alhambra y veo Sierra Nevada. Pues ya nos veremos algún día por Granada. Pero sobre todo, habrá países que yo tengo que conocer y están en mi lista, que tú a lo mejor no conoces tampoco, pues entonces podemos ir. Pero yo muy lejos no, ya no me... Ah, no? Yo a Túnez, a Marrocos, a... A Marrocos yo he ido cinco veces. Me encanta, me encanta, a Granada. Me encanta. Dame tu teléfono. Me pones Teresa la Marquesa. Teresa la Marquesa. Ya está. Esta parejita, Teresa y Juan. Ay, qué monos agarraditos de la mano, por favor. Me gustaría seguir conociéndolo un poco más en profundidad, pues no sé, para ver qué connotaciones tiene, qué me aporta. ¡Oh! Eh, jugó el Juan, eh. Cómo ha metido ahí boca, eh. En un principio parecíamos un poco extraños, pero al final incidimos en muchas cosas. Teresa, por favor. Teresa. Venga. Teresa, que te lleves tu puta cosa, coño. Adiós. Hasta la otra. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la cita de estos dos yayos maravillosos. Al final Juan seguro que la puso. Se fue a Granada y a reventarlo, y a reventarla, y a reventarla a él, a él también. Aquí todo el mundo feliz, y todo el mundo de viaje, y todo el mundo a suscribirse, y a darle like y a apoyar a este tremendo contenido. Te mando un besazo. Dale like y suscríbete aquí arriba, dale a la campanita. Vete a esta cita de aquí, que es muy, pero que es muy buena. Y código YOLUS10 en BIC. Espabila a ver diálogos directos. Espabila. Besazo. ¡Vamos!